Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda en lodada con mielitos pa' tirar el ajo Dándola ya no por lo tanto que yo he consumido Es regular esto no lo digo por presumido Ese vacía de Angelina no llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas en traje de dos litros Y trae el precio para usted así dijo el contacto El acutecta pa' las precauciones hace el paro Aquí en la área lo vendemos por dos mil centavos Y pa' moverme el movimiento también me enseñaron Un doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Son a culo, me da paso en el descanso Nadia no, como dicen los chavalos Son los lucos que no usamos No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' que estoy bien con el estado Las cosas ya se me están dando a calle esperado Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mi sol Digan lo que digan piensen en lo peor que no incomoda No tengo esto, yo solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y en eso lo dejo Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando con las nueces mentes en blanco Pienso en verde, como duplicarlo Se ve negociar el rollo de estos trato Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofren la ropita y la flija no se me agüita Las onzas se las envite Pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá Con copia y nos vamos No se me agüita el suelo Poros corridos tumbados viejones Agüite mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho Son los que los es de viejo Con la mirada del cielo Y los pies puestos en el suelo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa a mí con pan, tabaco, pan, balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créame que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto allá Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la galla llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y desee mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música Y pura fuerza rígida El negro los cambio Es lo que escucho yo No saben cuánto he batallado Pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos Así sobresalgo Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando Y aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva Enemigos no me sigan Presidentes fallecidos Lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Adelanten con su vida Yo sigo con la mía Y si les viene el saco Pónganselo Pura fuerza rígida Papa No le di la mano Y andan todos habitado Según que me conocía Cuando esto era fantasía No mal me echaban pa' abajo Que me iba a hacer grande Que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente Que me echaron la mano Y me empujaron pa' arriba Que a eso se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos traigón saldo echando El dinero los cambio Es lo que escucho Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con la voz y con mis hechos Así sobresalí Pero estoy en mí A huevo y a huevo A huevo y a huevo Yo hablo de más Yo hablo de menos Lo que es Estoy cansado Ando tomando esa madre Que me serve Ayer por debajo De la influencia Me navega el jarabe Vignos, mota, apestosa En el leño La tire Voy a aspirarme Combinado, morado Con perro No fue La suerte Que me puso en el puesto No sé A qué le dedicaré A mi tiempo Si es que Cuando hubiera Haciendo esto todo Con proceso Gracias a Dios Hoy demuestro Lo que es establecer Una meta Y poner ejemplo El empeño Y el esfuerzo Siempre lo demuestro Los hechos Siempre me han respaldado Por supuesto Accionó porque las palabras Desvanece el viento Se nota el charco Que dejo por donde piso En otras palabras Soy filoso Con lo que me he visto Hablo de mi vida Ustedes hablan de un mito Y además en su rola Se le escucha mi estilo No voy a cambiar Lo que hago de esto vivo No porque este sucio Piense que no tiene brillo Los morros que andan Correteando los motivo Porque está en mi sangre Ser movido hay testigo No care Toda mi vida he chambeado No porque me mires con dinero Significa que he parado Todo lo contrario Está como regalado Es papa pelada Aunque me mantenga ocupado Soy otro representante Del rancho más humilde Las piezas se formaron Al unirme Seguiré representando Dinero recio Porque son más que sangre Y siguen siendo firmes Cargo Pienes azules Aunque mi color favorito Es el verde De las nubes Tapa el sol Pero sale el brillo De esta piel carave Ahora es tiempo De ladearme Me siento en mi puesto Que empiezan a tumbarme Estoy elevando rango Soy el bueno Pa' los tratos Sin querer correr Los traigo Ocupo cinco racas Para irlo empezando Y las otras cinco Pa' con as Cuando esté terminado En Ben Hoy Los llegaban A los zapatos Recuerdo antes Cuando cortaba La ropa de mi hermano Ya no Es de vez en cuando Sobra pa' cosas Que quiero hacer Las cosas han cambiado Sumando por el 99 Ventanas cerradas No entra el aire Ni sale el humo Me gusta como huele Si no es un leño Pa' que lo prende Si no sabe rolar un leño Entonces aprende Solo soy sincero No es por ser culero Pero el carave Me cambia el carácter Borro lo amigable Sigo la dianda Aunque les moleste Seguiré la dianda No me importa Cuanto cueste Estos ya no son corridos Fuck you And your fucking feelings Bitch Liga G Liga G Una cura negro Abriendo ruta De una forma bruta De mirada azuta Roleteando en calles De calefas Calentando pipas La mente bien grefa Retumbando Escucho las bocinas Los cristales vibran Corridos que inspiran Trabajo Y por eso Doy mis locos No es cosa de brujos Consta de ser duro También tengo Que sudarle Para un taco Nada lo que tengo Ha sido regalado Aquí vamos Trabajando Batallando Pa' poder ganarlo Si me ven Que traigo Ojos de maniaco No se preocupen Saben Que ando tumbado Y por ahí vamos Seguiremos Escalando Pero sin mirar Pa' abajo Aquí seguimos Escalando Mi compa Yo no era H Ok no mi viejo Una cora negra Abriendo ruta Viento que me gusta Ando y se disfruta Ruleteando en calles De califas Con unas morritas La fiesta se inicia Rola un gallo Y préndelo en caliente Pa' encender ambiente Relajar la mente Más de cien Me marca el taco Metro No hay control En esto Corro con el viento También tengo Que sudarle Para un taco Nada de lo que yo Tengo He regalado Y aquí vamos Trabajando Batallando Pa' poder Ganarlo Si me ven Que traigo Cos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Ahí nos vamos Seguiré escalando Pero sin mirar Pa' abajo Música Solo Dios sabe las cosas que pasé De día 13 y a las calles le porqué No había de otra pues tenía que comer Menos de superarme empecé a chambear Como objetivo apoyar a mi mamá La de Rooney fue donde yo empecé Y de mil usos ahora la tenía que hacer Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan yo siempre ando arriba Cannabis activa la que me domina La que traigo encima La que me tumba La que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía Pero no importa no te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras No Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas Que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre sabes Nata Y aquí somos Rancho Humilde viejones Dímelo Crisos Dímelo Crisos Dímelo Crisos Dímelo Crisos Dímelo Crisos Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Me miran bailando de repente 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 Siempre en la mente Obtene las vacas gruesas Pensamientos verdes Verde quemó y la mente va a elevar No pensamos igual Diferente perspectiva Ya se notó la movida Tres gallos cargo en mi cuadrilla Es difícil ser un santo Todos de la bola son demonios Siendo malo me divierto Cuatro personajes más agrego A la lista con quien me navego La misma gente que guarda mi respeto La raza que considero leño Con los que empecé de cero Hubo unos cambios Es difícil ser un santo Columpiando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo Mi único trabajo es Norra Carleño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas Ya me miraré Con los demás en la cima Sé que llegaré Hubo unos retrasos Pero aquí andamos Y les aseguro También hay parrato Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estudien lo que no saben Pinta callejera Porque soy de calle Perro responsable Para el jale En la lumbre me navego Sin quemarme Aguante lo que les arde Ajetando sigo los dólares Doble vaso Mugrasa la soda Bebiendo carabe rojo Con tu morra Un niño voy a forjar Mientras me va dando cabeza En la troca El vuelo se siente fenomenal Y se va a pasar mis hijos Silencio sabe lo sucedido Y pa' la mañana regresa contigo ¡Clicase! ¡Clicase! Un churrito voy a forjar De una hermosita flacosa Hoy me quiero amanecer Con pelitas pasarla bien Merillén nos va a acompañar La conecta voy a llamar La malilla está por llegar Otra vez ya quiero fumar El humo me suele viajar O tal vez me pone a tritear Un wax me voy a pegar La fiesta va a comenzar No aquí nadie es menos ni otros más Trataremos a todos igual En la bola Donde todos se portan Traigo un bañadito de wax Lo traigo pa' sorprender no más Porque pega igual Que la regular Y aquí venimos con Lumpre viejones Puro legado 7 Porque lo prometido es deuda mi compa Puro rancho mil de viejones Y aquí suena el de la guitarra con legado 7 mil pa' El legado ya se incendió El de la lira ya se caló En el Mustang son lleno de humor Pero angelico la guana Chicoteado quemando va Arriba de los ochenta Hacer negocios no más Aquí nadie es menos ni otros más Trataremos a todos igual En la bola Donde todos se torcan Traigo un bañadito de wax Lo traigo pa' sorprender no más Porque pega igual que la regular Música Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Una botella así que tiene humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto No voy a parar Volvo mujeres y amigos Me gusta rolar Y ahí lo vas con Pachucheto Hasta Tijuana viejo Puro Vieno Rancho Quemando llantita que bien quema la serrita Ya prendió las luces atrás viene un policía No soy yo rico ni me gustar tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo a pago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Una botella así que tiene humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto No voy a parar Polvo mujeres y amigos Me gusta rolar No voy a parar Por cargo Adv al lado Con el V Paquete Quedera Pei Quedera En UN Para ser directo, no me arrepiento Cosas de la vida, o de la mía No fuiste un momento, y te agradezco Pero no eras mía, y lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía No respondías, y me morías Tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón, y es más valiosa La forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante El guachame, lo estás llenando de mensajes Ella no llame, que el amor también se vuelve Yo te lo recordé Leo Pitch Natalia No fue mucho tiempo, eso lo aceptó Yo solo aceptó, pero creía Pero creía, lo que sentía No respondías, y me morías Tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón, y es más valiosa La forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante El guachame, lo estás llenando El guachame, lo estás llenando de mensajes Ella no llame, es que el amor también se vuelve Yo te lo recordé Música 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 Radicamos en Sao Centro, el negocio anda muy fuerte Esta zona controlamos Polvo blanco manejamos Para ser exacto En cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo Batallando y batallando Como la perreamos Poco a poco Vamos avanzando Pónganse trucha, chavados Porque hay muchos envidiosos Que nos quieren ver pa' abajo No sé mi vida aquel día Cuando cae el copachino En la oficina lo agarraron Los azules lo rodearon Pues sus dedos les pusieron Sabían dónde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó Un buen rato Música Ahora lo verán contento En su ram por la central En su ram por la central Ven a gusto chicoteado Una morra por un lado Un pal desestrés Es muy enamorado Música Y pura fuerza rígida viejo Otro peo Corbe blanco va llegando Eso significa Jota que anda aterrizando En los antros cotorreando Jota 6, 6, P Y siempre lo verán brilando Un canal del 18 Con el morralito Siempre por un lado La cuarenta y cinco pa' Aquellos que andan hablando Con patino anda al tiro Con un cuchiflilla Saben de lo que hablo Guerrero de su estado San Luis En las Lomas donde Él fue creado Autopista 9-1 En su XE y negocios Andan arreglando O tal vez en su cámara O lo verán paseando Compachino, compachino Váyanse arreglando Nos vamos al velacho A despabelarme un rato Me despido Una junta yo les pido A huevo viejo ¡Vamos! No te gustó cómo es la vida Con este patrón sin medida Ay, cómo me gusta el refuego De vez en cuando con corridos me amanezco No se me agüite chiquitita Con qué poquito se me agüita ¿Quién sabe usted que era en Dariego? Borracho, marihuana y también mojeriego Que porque di la vuelta al antro Y tus amigas me miraron con torrento Dicen que andaba con rachetas Pa' que te mienten si la neta estaban buenas Que ya no te importa y no quieres saber nada allá de mí Le doy gracias a Diosito por hacer que eso es lo que pedí La vida se puso mejor desde que no estás aquí Por qué jale la banda un rato Por eso dices que ya me ando manguereando Usted no se pique mi reina Traía billetes que me andaban estorbando Se me puso buena la cosa Ahorita ando con una mañana con otra No más pa' que vaya sabiendo Ya no me importa si la neta es estúpido A mí no me importa y no quiero saber nada allá de ti Le doy gracias a Diosito por hacer que eso es lo que pedí La vida se puso mejor desde que no estás aquí No más pa' que vaya sin la 198 La vida se puso mejor desde que no estás aquí Por si acaso, en lo que andamos, herencia de patrones, triple L Oh, la explica, shit Cazando Benjamín, esas goles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando, no lo creo, esto es música sin cortar No le pongo corte pa' los que conocen cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo, la verdad tu opinión no me importa Un fracaso, no puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron Está claro los putazos, aguantados son los que me hicieron poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego, algo aprendes si te juntas conmigo líricamente dominando No se dejan como que algo no les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas, nos comparen unas con otras La variedad que traemos es otra, única pero también loca Y otra cosa, estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora, seguimos no importa la hora Pa' que descansar, ese billete es pa' colectar Aquel que madruga es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso, pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos, con los que yo llegué a casa Y otra cosa, por si acaso Piensan que van a robarme, piensenla de nuevo Cargo aparatos, que me cuidan cuando quiero No más calo el castigo y los desbaratos F5-7 es la marca que cuida mi espalda No soy de violencia, la uso de defensa La cargo en el pantalón, pagada, hagan caso Piensan que no me está funcionando este rollo que me cargo Piensenlo de nuevo, ya van varias pacas En las cajas duplicadas, empecé de cero Sigo cargando con el peso, voy a un proceso Llegar al puesto que me merezco Un doble vaso pa' brindar por el proceso Y por si acaso, se preguntan, hacemos putazos Los cabezas lo vemos siempre a diario Para eso somos certificados, así me han contado Soy verificado, en cualquier ciudad, cualquier estado Movemos kilos de letra, andamos Siempre acompañados por cuidado Desen por si acaso, lleguen y los gasto Sé portarme bien, pero a veces yo me destrampo Con humo en cigarro, hermano, a mí no el humo blanco Viendo cuando en el trabajo, pues es fácil lo que hago Aquí seguimos iguales, pero la gente ha cambiado Por Europa, triple L, viejo Música 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 Dices, no se me olvide de ese día Mirá, verá, tú tan bonita De lo largo y debilita Esa sonrisa que te inicia Que gusto verte nuevamente No has cambiado, yo soy diferente Yo soy el mal como la bestia Era una reina y solo la princesa En este cuento, yo fui el paisante No te mereces alguien quien te ame Y no voy a estar para decirte Tiempo paso, no sé en qué consiste Llegar los ojos es increíble Y no voy a estar para decirte Y no voy a estar para decirte Y no voy a estar para decirte Los consejos de mi padre Eso sí los atesoro No le hago caso a nadie Tranquilito no me ajoro El dinero trae problemas Y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno Cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre ¿Para qué sirve Benito? Cierra bien esa bocota Que así te ves más bonito Hoy salimos pa' la calle A cometer delitos Muchos se han equivocado Y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado Pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas Y traiciones que me han dado No se crean verga perros Aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados Siempre con ojos tombados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado Y de espanto bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo se muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Pa' que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Con gusto aquí lo recibo Buah Para mi gente linda de México Puerto Rico Latinoamérica Eso es pa' toda mi raza América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro Como quiera se traspasa Pero a mi familia no le faltara nada en casa Hoy ando con mi manada Y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa ¡Brr! Muy bieness J-La salida J-La salida J-La salida La sangre más perra, en los gallos aposta, billete va a ganar Para celebrar, torrea de zapa, dinero pa' gastar, y no es pa' hablar de más Echándome un tanquecito de la motita, en los altos me miran, en la cantina Le agradezco a mis padres por darme la vida, buen ejemplo me han dado y yo voy pa' arriba No pararé de chingar hasta que llegue hasta la cima Por el rancho humilde, por el hombre mío de mi paz Botita de receta, la gente no se queja Hasta acá se levantamos, por Atlanta traficamos Pasan tiempo las mujeres, atendiendo a mis caseres Al millón con mis socios, con el chino y con el eddy Tirando humo en mi tronca me paso tranquilo Con mi chapa para un lado le tengo un cariño Un saludo a mi abuelo, le apodan pollera Un abrazo pa' mi hijo, lo apoyo en lo que sea Joga para Michoacán, porque allá es mi tierra En los corridones, por Alompre Music, por el rancho humilde That's right Rolando sin cigarro, por mojas de marihuana En el trabajo nunca bajo, nadie me regaña En Las Vegas que me amanezca, porque así me encanta Llamar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas siempre portan, porque así es la chamba Allá en Sonora y Sina, lo anda al cien con la plebada Los Ángeles, ahí es su casa, porque ahí trabajan Y pa' llenar el papelito, cuche la máscara Pa' ruletear doble rodado, con un R y un lado En sus eventos, las guitarras, los barron tocando Jesús oje de la influencia, cuando andé empiestado Y pa' quemar un waxecito, a gusto con legado El chinito, porque los ojos siempre trae tumbados Cuando lo miran, se le nota que anda marihuana Como el gordito o el sobrino, también lo apodaron Se nota luego su presencia en los carros del año Cien por ciento mojado, sur, centro, donde lo crearon Entre sus calles, de chiquillo, andaba ya de vago Llegó pa'l norte, fue creciendo, se fue conectando Y sin pensarle, el gordito, el tanto alivianado Un vaisecito de cuchara, pa' andar arreglado Un Skywalker, uno que ya saben de lo que hablo Nomás se ve lo maderón, al bajarse del carro Se mira bien placoso, con el R muy terciado Ya se despide el chinito, a gusto se va a chavalos Como su padre, todo un hombre quiere recordarlo Aunque no está presente, siempre lo trae a su lado Nunca se olvida que desde el cielo lo está mirando Rolándose un toque con hojitas en marihuana Con el equipo en la angelina que mandó cuchara De la motita, la más buena, la que el chino carga Un guachecito en la plumita, porque a todo le halla Rolándose un toque con hojitas en marihuana 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 Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tijuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz poleando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perra pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Jotorreando yo me jodido Disfruto lo malo, los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo varias, no quiero a ninguno Buscan el dinero, por ser colero Sirvan de lavada, agarrando viadas Todos bien contentos, destrozo el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perra pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón La tinta para mi es mi vida Eso ni se diga Tiene mi cuerpo, he tatuado A la edad de trece años Ese muy chamaco Entra a la movida Para poder progresar Va a sacar pa' la comida Hoy las cosas ya han cambiado Te cuento un poquito de mi vida Odiado de Cholo Así me la vivía Era el más morrillo De toda la clica Dando malos pasos Todo lo que sabía Una noche muy oscura Me cambió toda mi vida Balanzó sin pega Pensé que no la libraría Pero las cosas ya cambiaron Pero las cosas ya cambiaron Ahora estoy acá arriba Y hay que seguir marcando cuerpos Por la fuerza rígida Tengo un angelito ¿Quién cuida a mis hijos? Ay, como los adoro Ay, como los adoro Son mi gran tesoro Por el bien de mi familia Por el bien de mi familia Me cargó Me cargó Unas pa' seguir tatuando Una tres ochenta Una tres ochenta Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Quien me aguante Y como aprecia tan crudita Ser de todos encargado Encargar Música 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 Música